¿Qué es el año 2018? El año 2018, por supuesto de una sexta estrella que además de condecorarlo nos deja el hambre, la ilusión intacta por seguir trabajando, trascendiendo. Creo que hay tres factores muy importantes para ustedes jóvenes hoy que se integran a este grupo, que es lo que representa para esta región, una región que lucha por construir en el momento presente su futuro, una región que vive luchando contra las adversidades y que busca siempre generar valor ante todo lo que enfrenta todos los días. Y esa es la enorme responsabilidad que en Santos tenemos de ser un símbolo, una forma de transmitir a través del fútbol lo que aquí se vive todos los días. Y creo que cuando se logra generar esa conexión en base a pasión, en base a intensidad, en base a saber que estamos comprometidos de hacer de grandes sueños extraordinarias realidades, puede haber una conectividad que favorece y hace muy fácil triunfar juntos dentro y fuera de la cancha. Hoy por la mañana presentábamos a nuestro nuevo padrino, que sin duda, a pesar de que tiene un impedimento visual, es a través del corazón, a través de las emociones, que él nos platicaba que desde los dos años es aficionado de Santos y cómo sueña y vive a través de lo que el equipo le genera. Tal vez no lo puede ver, como muchos de nosotros podemos, pero lo que sí puede es sentirlo. Y creo que ustedes han visto eso que hoy iniciamos generando por la mañana. Se van grandes jugadores, con cada uno de ellos estamos sumamente agradecidos y sobre todo complacidos de haberlos visto crecer en lo deportivo, pero sobre todo como seres humanos, que esa es una de nuestras grandes misiones. Y llegan con esta ilusión, tres grandes guerreros que estoy convencido van a contribuir para el equipo en la cancha, fuera de la cancha y hacer de las ilusiones de nuestros aficionados estas extraordinarias realidades. Y aprovechar también para anunciar la contratación que logramos finalizar el día de ayer de Javier Correa, que aunque no está en esta presentación, porque por cuestiones de visas y de tramitología, él se presentará con el equipo el 26 de diciembre en Houston. Son los cuatro refuerzos que llegan a sumarse a este grupo de guerreros y a representar los colores de Santos. Así que, Brian, Hugo y Diego, para los tres, la mejor de las bienvenidas en este reto que hoy enfrentan y que vienen a complementar a este grupo que, insisto, con pasión, con mucha intensidad y con esa vocación de ganar sirviendo, iniciarán un reto hacia la apertura, perdón, la clausura 2019 y sobre todo a esa nueva oportunidad que tenemos de buscar la trascendencia del club en un torneo internacional en el cual hemos participado muchas veces, pero que ahora está en nuestras manos esa oportunidad de tener una nueva estrella, una nueva condecoración para esta institución que lucha todos los días. Bienvenidos a todos. Gracias, Alejandro. Antes de continuar con las palabras de nuestros refuerzos, iniciando con Diego Valdés, me voy a permitir leer una reseña con sus características y trayectoria. Diego, nacido el 30 de enero de 1994 en Santiago de Chile, se desempeña como mediocampista y media punta. Tiene 24 años, mide 1,79 y pesa 77 kilogramos. Comenzó su carrera en 2012 con el Audax italiano, siendo transferido al conjunto de monarcas en 2016. Debutó en la Liga MX el viernes 15 de julio del mismo año. A nivel selección, en 2013 formó parte del representativo andino sub-20 que disputó la Copa del Mundo de la categoría en Turquía. Con la selección mayor, debutó el 28 de enero de 2015. Posteriormente, fue llamado para participar en las eliminatorias rumbo a la Copa del Mundo Rusia 2018, así como a diferentes encuentros de preparación durante el presente año. Es un jugador plurifuncional que destaca por su manejo de balón, juego aéreo y capacidad para pisar ambas áreas. Gracias. Ahora sí, adelante con tu primer mensaje como guerrero, Diego. Buenas tardes. Creo que vengo con la ilusión muy alta de lograr el objetivo aquí, bien positivo aquí en el Club Santo. Creo que vengo a entregar lo mejor de mi parte, a lograr cosas importantes con esta institución y espero que sea así. Nada, esperamos que nos vaya bien en este campeonato que viene, que sea un campeonato redondo para todos y lograr objetivos que son lo más importante para este club y la afición. Disculpen. Muchas gracias. Gracias, Diego. Brian Garnica, nacido el 27 de mayo de 1996 en el Estado de México, se desempeña como extremo de perfil derecho. Tiene 22 años, mide 1.67 y pesa 60 kilogramos. Debutó en la Liga MX el miércoles 30 de septiembre de 2015. Más allá de su juventud, hasta el momento ha disputado 7 torneos de Liga MX, acumulando arriba de 6 mil minutos de juego, así como 4 certámenes de Copa MX. Dentro de sus principales características están el desequilibrio en el mano a mano y capacidad para enviar centros. De la misma forma, destaca por su velocidad y cambio de ritmo. Escuchamos las palabras de Brian Garnica. Gracias. Gracias. Buenas tardes a todos. La verdad, estoy muy agradecido de llegar a este gran club, gran institución. Agradecer a la directiva por confiar en mí. Yo solo me comprometo a dar lo mejor de mí, a siempre entregarme para el equipo. Y esperemos que este año sea bueno para nosotros, que lleguemos a cumplir metas, que se nos den las cosas al equipo y para que la afición esté contenta, que sepa que nosotros no vamos a morir en la cancha para tratar de sacar los mejores resultados. Muchas gracias, Brian. Bien, Hugo Rodríguez, nacido el 8 de junio de 1990 en Guadalajara, Jalisco. Se desempeña como defensa central. Tiene 28 años, mide 1,83 metros y pesa 76 kilogramos. Es de perfil derecho. Debutó en la Liga MX el sábado 10 de abril de 2010. Los equipos en los que ha militado son Atlas, Pachuca, Monarcas, Mineros y Puebla. Fue campeón con Pachuca en el torneo Clausura 2016. A nivel selecciones menores, formó parte del representativo mexicano Sub-23, ganador de la medalla de oro en los Juegos Panamericanos 2011. Y campeón en el torneo Esperanzas de Tulón en 2012. Con la selección mayor, debutó el 12 de noviembre de 2014. Rodríguez destaca por su capacidad para salir jugando, orden táctico, colocación y juego aéreo. Adelante con tu primer mensaje, Hugo. Bueno, buenas tardes. Quiero que sepan que estoy muy, muy contento y agradecido de estar aquí. Que sepan que de mí va a estar siempre dar el 100% en cada entrenamiento, en cada partido. Quiero ganarme el cariño de ustedes como afición. Y que sepan que al menos nosotros venimos muy, muy ilusionados de pertenecer a este equipo y que vamos a darlo todo por la camiseta y por ser unos buenos representantes de ustedes también como aficionados. Gracias, Hugo. Muchas gracias, Hugo. Vamos a proceder con la entrega de los jerseys oficiales. Alejandro, Pepe, Chávez, si podemos pasar aquí al frente. Comenzamos con Diego, por favor. ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Como ya pudieron ver, Diego utilizará el número 10. Continuamos con Brian Garnica, por favor. Gracias. Brian portará el número 7. Gracias, Brian. Seguimos con la entrega a Hugo Rodríguez, por favor. Hugo, utilizará el número 20. Muchas gracias. Si podemos regresar a nuestros lugares para comenzar la sesión de preguntas y respuestas, al final de las fotografías con Hugo, por favor. Gracias. Vamos a comenzar con la sesión de preguntas y respuestas. Por favor, les pedimos levantar la mano y esperar el micrófono, mencionar nombre y medio para que los vayan conociendo nuestros refuerzos. Por favor, iniciamos con Beto allá atrás. Buenas tardes. Alberto Ruiz, de Marca Claro, Claro Sports y Grupo Latino de Radio. Básicamente, darles la bienvenida, por supuesto. Y a Diego, Diego, vienes en una posición que es cada vez más escasa en el fútbol mexicano, como es esta de 10, de creativo. Y ocupando el lugar que abre alguien que fue clave en un campeonato como Osvaldito Martínez, no sé qué tan listo estés para un reto de estos. Sí, así se... Creo que vengo de una posición que en el fútbol mexicano es muy creativa y todo eso, pero creo que mi puesto general creo que es muy ahí ayudar al medio campo a generar buen fútbol, a hacer las cosas bien ahí con el equipo. Y trato de entregarle un muy buen juego al equipo, que eso es lo importante. Creo que los Osvalditos dejó un muy buen elevado, como se dice aquí en el fútbol, de su posición y creo que lograré de hacer las cosas bien como lo venía haciendo él. ¿Alguien más? Buenas tardes. Aarón Arguijo, de Chico Torreón y de Televisa Laguna. Brian y Diego, son dos elementos que juegan en medio campo, cierto, pero que tienen también su dosis de gol, ¿no? En este caso yo les preguntaría acerca de la compatibilidad que creen ustedes pueden tener con un puntero como Julio Furch, que bueno, fue el mejor delantero del torneo pasado, más allá de que no se llevó el título de goleo. Y cómo creen que pueden adaptarse al sistema que maneja aquí, es Salvador Reyes, el entrenador. Y bienvenidos, buenas tardes. Creemos que Julio Furch es un increíble 9, creo que aquí en el equipo de Santos es un referente. Tenemos que aprovecharlos, saber que nosotros tenemos la encomienda de generar el fútbol para que ellos definan. Esperamos que así pueda ser. Nosotros trataremos de surtir de balones a ellos para que puedan definir y así a todo el equipo nos vaya bien. Buenas tardes, Jorge García del diario Esto, bienvenidos. La pregunta es para los tres. El hecho de, bueno, ustedes lo vieron el año redondo que hizo Santos, el hecho de venir como refuerzo a este equipo implica una mayor responsabilidad, es decir, ¿el aficionado les puede exigir más a ustedes sobre el resto del plantel? Sí, claro que venimos con mucha responsabilidad, sabemos nosotros del gran equipo que es Santos y pues nada, al menos yo me siento preparado para lo que se venga y la afición por supuesto que está en su derecho de expresarse como sea en el momento que ellos quieran. Aquí al frente, por favor. Buenas, Gerardo Lozano, Comarca Deportiva. Va para Chava Reyes. El primer edad está bajando una vez más, se ha rejuveneció la plantilla, debido a las salidas de jugadores que cercanos a los 30 o más allá de los 30, trae jugadores que algunos ni siquiera han llegado a los 25. ¿Cómo es el proceso de adaptación en base a la experiencia que ya tienes con el equipo y con esos jóvenes que también se integran? ¿Cómo piensas catapultar todo este, esta juventud que te está llegando más aparte de Correa, que también es un tipo de edad bastante joven? Sí, la verdad que estamos muy contentos con la llegada de todos los nuevos jugadores. Creo que reforzamos todas las líneas y eso es importante. En el sentido que hablas de nosotros nos gusta jugar con mucha intensidad, es algo que siempre estamos buscando y obviamente el jugador con más juventud puede desarrollarse plenamente en lo que queremos dentro de la cancha. Tanto Hugo, Brian, como Diego son gente joven, muy dinámica, que nos va a dar intensidad y nos va a dar buen juego de fútbol. Te repito, esperamos también la llegada de Javier y creo que todas las líneas han sido reforzadas y estamos muy contentos con la llegada de los cuatro jugadores. Beto, allá atrás. Nada más confirmar, se cierra el plantel ya con estas cuatro incorporaciones, más la de Eduardo Aguirre. Y también preguntarte si esta pretemporada corta te va a dar tiempo con un partido nada más para llegar bien a la fecha uno. Sí, la pausa es corta, la verdad es que el grupo físicamente no pierde mucho, no le llamamos pretemporada, sino readaptación otra vez al trabajo y con este par de días que hemos visto el retimiento de los jugadores, vienen en muy buen estado, viene gente muy capaz, que es fácil su adaptación al grupo y no creemos tener problemas para nuestro arranque. La verdad esperamos, aunque solo tenemos un partido de preparación que es en Houston, creo que eso nos bastará para llegar bien a la jornada uno en Puebla. Casi un campeón de campeones, ¿no? Es casi un campeón de campeones. Sí, los dos últimos campeones se enfrentarán en Houston y bueno, va a ser un buen ejercicio para llegar lo mejor posible para la jornada uno. Por acá nuevamente, nada más confirmar el dato, mencionaba el otro día el profe Canay algo al respecto, Javier Cortés, ¿se pierde todo el torneo? Sí, básicamente sí, su recuperación está muy difícil para que llegue a las últimas fechas de este torneo, es muy complicado para él. Bueno, nada más, Chava, digo, conoces poco a Correa, que es el que viene, pero readaptaste, bueno, volviste a meter a Aguirre, tienes a Lalo Herrera y tienes a Furche, todos son hombres de área, son hombres de gol, nueve, es como quien dice. Y se te fue Rodríguez, que era un hombre que complementaba mucho con Julio. ¿Tienes en mente aperturar esa plaza de delantero o secundario para Correa o para Aguirre? ¿O qué modificaciones pensarías hacer al respecto con esa dupla que tenías? No, yo creo que va a ser un buen complemento Correa de Julio, es una opción que nos da al cuerpo técnico para tener ahí dentro de la cancha, podemos jugar con él atrás de Julio o podemos jugar con dos nueves, que es una posibilidad también que nos da a traer a Correa. Después tenemos a Brian que pueda llegar de atrás hacia adelante, Garnica y Preciado abriendo, dándole amplitud al equipo. Entonces creo que tenemos las variantes suficientes para seguir siendo ese equipo que estuvo entre los mejores ofensivas, que tuvo a dos grandes definidores y bueno, aparte va a generar bastante fútbol la llegada de Diego en media cancha. Antes de terminar, si tuviéramos nuestros queridos abonados, si tienen alguna pregunta, comentario, con todo gusto el micrófono también está a su disposición. Buenas tardes, bueno, para los tres refuerzos, como ahorita comentan más o menos, de que van a entregar el 100% en cancha, bueno, uno como aficionado es lo que espera, más que nada también, como decía los de medios, de que son los refuerzos, son los que se espera que den la cara por el equipo, no tanto que sean los protagonistas, porque obviamente todo un equipo se arma por los 11 que están en cancha, pero sí esperamos que por lo menos se mueran en la línea, como vemos y todo el mundo conoce, pues los guerreros siempre estamos en eso, dando la cara y peleando 100% todos los balones. Gracias. Gracias. ¿Alguna otra pregunta de nuestros queridos abonados? Bueno, si no hubiera otra pregunta, de esta forma terminamos la presentación, agradecemos su presencia y les deseamos una muy buena tarde. Gracias a todos. Gracias. Aplausos. 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 Gracias por ver el video